¡Equipa siempre! Espero los disfruten Lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción de este video Y descargar lo que dejaré en el link de la descripción Se van al link de descarga y lo descargan Una vez descargado van y lo instalan Van y lo instalan En esta ocasión no te mandan o no van a dar Aquí está, Nova Legacy Hack Así que le pueden instalar, le va a salir esto No se preocupen, si sirve Lo instalan Esperemos que se instale Aquí pueden permitir la instalación Le van a permitir Igual ustedes lo pueden descargar cuando aquí digan Aquí digan descarga completo, no me la pachan Y después de instalar, igual Es un hack que es muy espectacular, está curada Y pues yo de niño siempre quise hackear este juego Pero nunca pude Bueno pues no importa Pues ya ahorita ya pude Y pues lo traigo a ustedes Por lo que a lo mejor lo están buscando Ok, una vez se lo pueden realizar Ok, se salen esto Y ojo No tienen que tener prendido el wifi ni los datos móviles No lo tienen que tener prendido Lo tienen que apagar Lo apagan, no tienen que tener test de internet Para nada, para nada O si no pues Pero si no es más probable que no les funcione Y pues por eso Apagan el wifi o los datos móviles Para que agarre más seguro Lo metemos y aquí cargamos Y aquí se está cargando Después esperamos a que carguen No tarda mucho Tarda dependiendo de su celular Después del mencionamiento Pero si no tarda mucho Esperamos aquí Esperamos un ratito Esperamos a que cargue Esperamos que se trabo el celular No se, no se, no se, no fue Ese es el juego Ah, ok PSTC Aquí está PSTC ha ido Y aquí le dan en instalar Y aquí ya se está instalando el juego de Nova Legacy Permite la instalación de esta fuente Le podido ponerle así Aquí esperamos A que se instale Tienen que hacer el procedimiento igual que yo Para que les funcione bien También es buen momento para que comenten Que juegos quieren que hackee Dígame que juego quieres que hackee Y yo les diré Si puedo o no puedo Yo les diré O dígame O dígame Que es lo que quieren que hagan este canal Dígame Que es lo que más o menos quieren que trate Y aquí como puedo traer Ya se instalo Ven Lo único que nos toca Que nos toca a nosotros es Ingresar al juego No va Digas Y esperamos A que cargue A ver Disculpenme Es que estaba grabando Y por ahí Se paró de grabar Creo que se tuvo la aplicación Para grabar Y pues ya estoy aquí dentro Ok Y aquí pues Ingresa el juego No le hice nada más Y pues me está cargando Esto Tiene que llenarse Es el golpe de juego Acuérdense de mantener Sus datos móviles O su wifi Apagado Si apagado Si quieren Luego se mete A Líder el juego Con internet No pasa nada Esperamos La que tiene Todo eso Otra cosa Aquí Dígame Si quieres O sea Lo juego Pero no mucho No hago gameplay Si nada de eso Pero si quieren Que suban Aquí O sea El lanzador Está bajando Free Fire Y me mataron Como los 5 segundos Que caí Me mataron bien rápido Y pues la verdad No soy tan así Como si no acabas Me mataron muy rápido Pero me desquide Y pues Ahí estoy Estoy en camino 1 Y pues lo queíamos Que lo despedí Tiene como un mes Y yo Coménteme Si querías Que estuviera Bien Prey de eso O sea Tardo mucho Tardo mucho Y así No siento tardas No sé por qué Tardo ¿Está tardando? Como le digo Pues depende De su celular ¿Cuánto va a tardar? Y pues cuando termine eso Seguiré con el video Acabo de cargar todo Cargó todo Y se metió el juego Inténtenlo O sea Aquí Bueno parece que está así Pero no Aquí parece que Seguirá El otro idioma Pero acá Seguirá Y pues como pueden observar Aquí está todo el dinero Recuerden acá O sea Solo es Solo Cargó Y ya O sea Y si Van a ver Todo el dinero Ahí están las cartas Tengo mucho dinero Este que cuesta Dos mil Lo voy a comprar Vamos a ver Que nos toca Eso nos tocó Ahí está Cuántos son Cuántos son O qué Bueno pues Aquí Hasta aquí lejos este video Para que vean Que si funcionan bien Dale Es 100% confiable O sea Pero recuerden Hagan todo el crecimiento Como ya lo hice Cargó Es para hacer Todo eso Y pues Hasta aquí Dejo Este video Espero que te haya gustado No olviden Suscribirse Y darle pulgar arriba Si le están faltando Tejar Bueno pues Los dejo Y que se la pasen bien Adiós